Grupo Cero Televisión Saludos a todos y todas mis amigos de Grupo Cero Televisión y de este espacio dedicado al tango argentino, pero desde Andalucía. Con la Marquesa del Tango, bienvenidos todos. Seguimos esta tarde de Arte y Cultura Grupo Cero. Vamos a disfrutar del repertorio del tango que hoy les ofrezco. Y vamos a tomar asiento, tomar una copita de licor. O agua. O leche. Depende de lo que usted guste. Leche con bailillas. Claro, pero hay que ambientarse porque el tango nos lleva a otro mundo, a otros escenarios. ¿Vamos? ¿Sí? Bueno, veo sus comentarios y sus ojitos. Si somos más, podemos ser mejores. Así que comparte en tus redes sociales para que más personas puedan conocer Grupo Cero Televisión. Conocer a la Marquesa del Tango. Bailarín con palito. Bailarín con palito. Bailarín con palito. Vestido como un dandy, peinado a la dormida, y duele de una mina más linda que una flor. Bailas en la milonga con aire de incordancia, luciendo tu elegancia y haciendo exilación. Cualquiera iba a decirte, cherreo de otros tiempos, que un día llegarías al rey del cabaret, que pa' enseñar tu corte pondrías academia, alta hora siempre premia la suerte que es tu fe. Bailarín con parito, que floreaste tu corte primero, en el viejo bailón. Bailarín con parito, que quisiste probar otra vida, y aludir tu famosa corrida, te viniste al mayo. Bailarín con parito, que quisiste probar otra vida, y aludir tu amor. Bailarín con parito, que quisiste probar otra vida, y aludir tu amor. Bailarín con parito, que quisiste probar otra vida, y aludir tu amor. Bailarín con parito, que quisiste probar otra vida, y aludir tu amor. Bailarín con parito, que quisiste probar otra vida, y aludir tu amor. Bailarín con parito, que floreaste tu corte primero, en el viejo bailón. Bailarín con parito, que quisiste probar otra vida. Bailarín con parito, que quisiste probar otra vida, y aludir tu amor. Bailarín con parito, que quisiste probar otra vida, y aludir tu amor. Un tango de Alfredo y Ángelis Y este es uno muy necesario para mí en este momento Porque tal vez ustedes me pueden ayudar Ya no van a saber por qué Yo tenía un amorcito Que me dejó abandonada Y en mis horas de tristeza Lo recuerdo en el alma Era un tigre para el tango Envidia del cabaret Pero un día traicionero Tras de otra se me fue ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán En aquel cuartito nadie más entró Y paso las noches llorando tu amor Amor que fingiste hasta que caí Con besos me hiciste que llora y reír Y desde aquel día, mi lindo Julián No tengo alegría, no tengo alegría No tengo alegría, me muero de afán Yo nunca podré olvidarte Y siempre sabré, no tengo alegría, no tengo alegría Y siempre sabré esperarte Y se llamaba Julián Pero un día entusiasmado ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tras una loca ilusión Dejó el nido andornado Y destrozó mi corazón ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de afán Tu nena se muere de pena y afán En aquel cuartito nadie más entró Y paso las noches llorando tu amor Amor que fingiste hasta que caí Con besos me hiciste que llora y reír Y desde aquel día, mi lindo Julián No tengo alegría Me muero de afán Si ustedes encuentran a Julián, por favor Recuerden que les estoy esperando a Juliáncitos Yo encontré uno, pero no era nada más No, no, es enojeo, no Atenti pedeta Un consejo para las mujeres Cuando estés en la vereda Y te fiche un bacanazo Posarte de la chitrula Y no te le des chabres Que no mande que estás lista Al primer tiro de lazo Y por un pan de peleo Bien plancheado te pones Cuando vengas para el centro Camina jurando al suelo Observando los fangos Y arrimada la pared Como si ya no tuvieras Ilusiones y consuelo Pues si no dicen los miles Que tiene Chiavo a perder Si ves unos guantes Patitos, rájale A un par de polainas Rájale también A esos sobre todo Catorce ojales No le debo línea Porque te perdes A esos bigotitos Que parecen línea Que en vez de bigotes Son un epitel Atenti pedeta Seguí mi consejo Yo soy cerro viejo Y te quiero bien A bajar de la mollera Por donde nace el tobillo Déjate crecer el pelo Y un buen prudente lucir Cómprate un corce de hierro Con remaches y tornillos Y dale olivo al polvo A la crema y al carmín Toma leche con vainillas A un chocolate con churros Aunque estés en el momento Propiamente del venú Después comprando un poposo Y cateando el primer curro Un hueco inflareado Le hace perder la salud Si ves unos guantes Patitos, rájale A un par de polainas Rájale también A esos sobre todo Con catorce ojales No le debo línea Porque te perdes A esos bigotitos Que parecen línea Que en vez de gigote Solo un espinel Atenta y te metas Seguí mi consejo Yo soy solo viejo Y te quiero bien Gracias Letra Celedionio Flores Un gran poeta Y este es una adaptación De la pilota Valdosa floja Me lanza el poeta del tango El que va al arte en la sangre Es muy caro y divertido Le gusta la milanesa Y también los mejores ritos Es constante en amores Desde el juego a la poesía Ha ganado un buen dinero Lo que muerto Lo que muerto Lo hago con alegría Menaza es un personaje No lo digo Solo yo Es un poeta La imborrable El premio Dios Nació el río Igual que los grandes hombres Tiene obras inmortales Saber vivir Enseñar Y amar Irán Cantando Mientras nosotros Cantamos con él Si a veces algún enojo Él ha podido temer Ha escrito un buen poema Que me ha servido a mí también Se pone bien elegante Y se va pa'l teatrillo Con él la vida Asuntando Y así cantando Bien viviré Menaza es un personaje No lo digo Solo yo Es un poeta Inmorrable El premio Dios Nos lo dio Igual que los grandes hombres Tiene obras inmortales Sabe vivir Enseñe a amar Mirá Cantando Mientras nosotros Cantamos con él Cantando Mientras nosotros Cantamos Con él ¡Bravo! Muchas gracias Nos vamos a un vals Nos seguimos Esto no se detiene Estás desorientado Y no sabes Qué trole hay que tomar Para seguir Y en ese desencuentro Con la fe Quieres cruzar el mar Y no podés La araña que salvaste Te dejó Que vas a vivir Y en el hombre que ayudaste Te hizo mal Dale no más Y todo el carnaval Gritando dentro La mano fraternal De Dios Te dio ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios Está recano Sangras por dentro Todo es cuento Todo es de ti En el corzo Contramano Un grupito Cambia a Jesús Lo que es bien Y de tu hermano Se te cuelga Te ladró Quisiste con ternura Y el amor Te devoró De atrás Hacia el riñón Se rieron De tu abrazo Y ahí no más Te hundieron Con rencor Todo el arbol Amargo desencuentro Porque es que es al revés Creíste en la honradecia Y en la moral Que es tu piel Por eso En todo tal Fracaso de vivir Y el tiro del final Te va a salir ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios Está lejano Si sangras por dentro Todo es cuento Todo es de ti Amargo desencuentro Porque es que es al revés Creíste en la honradecia Y en la moral Que es tu piel Por eso En todo tal Fracaso de vivir Y el tiro del final Te va a salir Te va a salir Corazón Contento latir Como un puro Correloj Y la noche Se vol Con vida A soñar Y al cielo Encendido Su cuadro Mejor Corre, corre Barcarola Por mi río Corre, corre En el canto De las olas Soy la Corre, corre En el canto Corre, corre Soy una Estrella En el mar Que detiene Su andar Para hundirse En tus ojos Y en el foco De tus labios Muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino Daré Soy Una estrella En el mar Y hoy se pierde Aflar Sin amor Ni fortuna Y el cruzabismo De esta noche Ninguna Solo quiero vivir De rodilla Tus pies Para amarte Y morir Si un beso Te doy Pecado No ha de ser Culpable Es la noche Que indita Querer No me tientas Amor Acércate ya Que el credor Los dueños Nos redimirá Corre, corre Barcarola Por mi río De ilusión En el canto De las olas Sorrirá Tu confesión Soy Una estrella En el mar Que hoy Detiene Su andar Para hundirse En tus ojos Y en el corojo De tus labios Muy rojos Por chingar A tu alma Mi destino Daré Soy Una estrella En el mar Que hoy Se pierda Sin amor En mi Luna Y en los avismos Es una noche De iluminar Solo quiero Vivir De rodillas Tus pies Para Morir Muchas gracias Muchas gracias Amigos Absurdo Un vals De Homero Virgilio Espósito Ayer Me está Recordando Tu casa Mi casa Un portal Donde la luna Se aburrió Esperando Cedrón Por donde El tiempo Se perfuma Y pasa Y al ver Que nos pusimos Llejos Y estamos Más Solos Sin tu voz En tu día No llorar Y me pongo A pensar Si no llora De amor Y era La era Primera Que apaga La ojera Y envía En terror Una noche Que acuerda Su beso Debajo Del tredo Se lleva Nuestro amor Pudó Pudó el amor El ser Un mundo Más Dudo Que pudo Luchando Vencer Una casa Y la pobre Y la pobre Otra rica Fácilmente Se explica Que no pudo ser Una casa Y la pobre Otra rica Fácilmente Se explica Que no pudo ser Y así Tres viejos Y todo En vano Si en tu voz En tu piano Llorar Y me pongo A pensar Si no llora De amor Era la era Primera Que apaga La ojera Y enciende El humor Una noche Te acuerdas Un beso Debajo Del tredo Se lleva Nuestro amor Todo el amor El ser muy rudo Más Dudo Que pudo Luchando Vente Una casa Y la pobre Otra rica Fácilmente Se explica Que no pudo ser Una casa Y la pobre Otra rica Fácilmente Se explica Que no pudo ser Vámonos Muchas gracias Muchas gracias Estoy enamorado Y ustedes Letra de Miguel Oscar Estoy enamorado De mismo Y del mundo En menor grado Ya que la verdad Nos dice Que el mundo Viene cojeando Estoy enamorado De mismo Y de la flor En menor grado Ya que aunque Bella y distinta Marchita Muere en mis manos Estoy enamorado De mismo Y del precio En menor grado Ya que políticamente Ameado Por el altar En menor grado Estoy enamorado De mismo Y de mi amada En menor grado Ya que Ya que mis versos Le han dado Viva Y ella La pobre A mis labios Estoy enamorado De mismo Y de la flor En menor grado En menor grado Ya que aunque Bella y distinta Marchita Muere en mis manos Estoy enamorado De mismo Y del precio En menor grado Ya que políticamente Ameado Fuera del tarro Ameado Fuera del tarro Ameado Fuera del tarro Vamos Muy bien Y a ver Qué viene ahora A ver Qué viene ahora Qué tanto Hay que cantar Decime Bandoneón Qué tanto Hay que cantar Ves que estoy muriéndome Por dentro Yo sé que en tus archivos Se quedó Un tango Que la verdad Nunca cantó Permiso Bandoneón Tal vez Dice Molín Un verso Que te pongo Para mi pena Yo sé que Con tu Adiento Suelar Mi angustia Que hay que dolor Poder salvar Que en tango Hay que cantar Para poder Seguir Creyendo En el amor Una vez más Y así Disimular Ante la gente La pena De un amor Que ya no es más Que en tango Hay que cantar Decime Bandoneón Yo sé que No está bien Lloras De amor Tuviste Un desengaño Como el mío La noche En que Malena Se marchó Permiso Bandoneón Sabe Me perdonar Si a todos Te llame Cuál es Tu pena El beso Que malena No te dio La noche Que ahora Te llegó Hermano Abandonión Préstame Un tango Más Lo ves Que están Azules Mis ojeras Azules Por el frío De un amor Amor Que entre las sombras Se perdió Que el tango Hay que cantar Para poder seguir Creyendo En el amor Una vez más Y así Disimular Ante la gente La pena Porque ya no es más Que el tango Hay que cantar Querido Bandoneón Busquemos ese tango Entre los dos Mi arena Con mi arena Bandelbrado Qué lindo Que ese idea De la vida Muchas gracias Un tango De Cacho Castaña Muy bonito Tango Y nos vamos a ir Sí La música Me acompaña Con un tango Que se llama Mujer eres Letra Elena Trujillo Y música Leandro Piongo Lo estamos aprendiendo En medio de la fiesta De la plaza Vamos a decirle Lo importante Que es Seguir adelante Y no ceder En nuestros deseos Cállense ustedes también Amigos Este tango Te lo canto No por madre Por mujer Porque una Cuando quiere Puede ser feliz también Que no te fastidien Chismosos Que no tienen Na que hacer Que una mujer A los ochenta Vecisa su orgullo Su belleza Y no esconde Su deseo Al cantor Tú no lo engañas Mujer eres Mujer eres Una mujer Fuerte Que habla Y las dudas Te sorprenden O recuerdas Con recado Que tienes Bonitas piernas Tira pa'lante Y no tiembles Que la vejez No es la muerte Este tango Te lo canto No por madre Por mujer Que hace bien Que a los ochenta Todavía te cocines Y pongas orden En casa Aunque otros Te ayuden Por estar Acompañada Al cantor Tú no le engañas Al cantor Tú no le engañas Mujer eres Mujer eres Una mujer Fuerte Que habla Y no le engañas Y no le engañas Inmediatamente Aquí en Grupo Cero Televisión Con Clemence Lunís Que canta poemas De Miguel Oscar Menaza Un fuerte abrazo amigos Y gracias Por acompañarme En este Esta vida de tango Un fuerte abrazo 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 Un fuerte abrazo